Hola, gracias por estar en un nuevo vídeo de este canal. Tenemos otro de esos unboxings súper breves que la verdad ya no hay mucho que agregar. Poco contenido en la caja. Esto ha causado la molestia de muchos usuarios y con mucha razón. Afortunadamente, dentro de todo, Samsung ha bajado el precio de esta nueva generación. Así que bueno, quitó muchas cosas de la caja, pero al menos no cuesta lo mismo. Sin mucho más que mostrar de la caja, vamos a conocer un poquito más a fondo a este dispositivo a forma de primeras impresiones. Estamos hablando del Galaxy S21 Ultra, un dispositivo bien completo. Samsung ha decidido poner lo mejor de lo mejor en este dispositivo, en esta gama más alta. Aquí sí podemos llamar gama premium. Y en este caso, el modelo Ultra llega disponible en este que es el color negro y también en color plata. La verdad es que se ve muy muy interesante por la sensación que da de elegancia. Como que sí impone este dispositivo con este color mate. No refleja prácticamente nada. Únicamente la zona de las cámaras sí refleja. Por cierto, aquí en las cámaras vamos a encontrar la configuración más completa que Samsung ha lanzado. Tenemos un zoom bastante poderoso. Además, aquí tenemos láser para asistir al enfoque. Entonces, todo eso lo vamos a probar más a fondo en el review. Por el momento estamos dándole un vistazo inicial a este dispositivo. Que de entrada, en diseño, sí se nota muchísimo mejor que la generación pasada. Por aquí lo tenemos. Galaxy S20 Ultra tenía un diseño no tan bonito que digamos. Sobre todo considerando que el cristal reflejaba muchísimo. En esta generación, S21 Ultra sí conserva cristal. De hecho, viene protegido con Gorilla Glass Victus. Pero ahora han decidido irse por una tonalidad mate que no refleje prácticamente nada. Este ni siquiera manda muchos reflejos de luz que digamos. Es una tonalidad muy oscura. Absorbe mucho la luz para no reflejar básicamente nada. Por eso se ven muy pero muy diferentes el uno del otro. Además, también tendremos diferencias en la construcción. Ya que antes teníamos la bandeja en la parte de arriba. Bandeja que sí tenía slot para tarjeta micro SD. Ahora, en Galaxy S21, esa bandeja se ha colocado en la parte de abajo. Pero no tiene soporte para tarjetas micro SD. Una ausencia importante. Si es que vas a grabar video en 8K, puede ser que el almacenamiento te pueda resultar insuficiente. Si no grabas en 8K, puede también que sí te alcance mucho el espacio. En todo lo demás se conservan similares. Pero vamos a ponerlo a encender. Y mientras se enciende, ¿qué te parece si traemos a otro invitado? Sí, invitamos a uno de sus competidores más fuertes. Lo siento, está un poco herido. Discúlpame. Pero simplemente es para que veas la referencia de tamaño. Es un poquito más alto el Galaxy S21 Ultra, aunque menos ancho. Así que es más cómodo de sostener en la mano. Si te das cuenta, casi logro cerrar mis dedos. Y en este caso, uff, queda mucho más alejado. Entonces, sí es más incómodo el iPhone. En este caso, 11 Pro Max. Pero el 12 Pro Max es básicamente el mismo tamaño. Entonces, solo lo invitamos aquí como referencia. Para que veas más o menos el tamaño y cómo se diferencia con otro. Pero vamos a traer a otro de nuestros invitados de lujo. Aquí tenemos al Galaxy Note 20 Ultra. Para que veas la diferencia también de tamaño. Entonces, aquí es un poquito más pequeño que el Note 20 Ultra. Y aquí ya apreciábamos un diseño de cristal Gorilla Glass Victus mate. Pero en este caso, todavía conserva algo de reflejos. Aquí, al ser un modelo negro, no tiene reflejos. El modelo plateado es un poco más parecido al Galaxy Note 20 Ultra en su acabado. Lo que sí cambió mucho es que ahora el módulo de cámaras se convierte por completo en una pestaña. Anteriormente, era un bodoque aquí un poquito más estorboso. Porque esta parte como que también llega a acumular mucho polvo. En este caso, han reducido un poquito eso. Y ahora solo tenemos estas zonas aquí sobresalidas. La verdad es que me gustó la solución que hicieron. Pero vamos a configurarlo y ya regresamos. Y bien, aquí tenemos al Galaxy S21 Ultra. Al lado del Galaxy S20 Ultra. Solo para que veas más o menos sus diferencias. A diferencia del modelo básico. Aquí el modelo Ultra sí conserva la pantalla con una curva muy, muy sutil. La verdad es que no es una curva demasiado visible. Pero viéndolo desde un costado, sí se alcanza todavía a visualizar un poco de la pantalla. Eso se conservó con respecto a la generación anterior. Pero curiosamente, lo que se ha agregado es soporte para S-Pen. En este caso, estoy utilizando el lápiz del Galaxy Note 20 Ultra. Porque no viene incluido. Debes comprar el lápiz por separado si quieres aprovecharlo en tu Galaxy S21 Ultra. Pero ya es compatible. O también si ya tienes tu lápiz de tu Galaxy Tab S6 o S7. También lo puedes utilizar por aquí. Pero bueno, vamos a ver lo que siempre vemos en los unboxings. Tenemos 35.8 GB ya ocupados en el sistema de 256 que tiene en total. La verdad es que sí es considerable el tamaño que ya viene ocupado recién lo sacas de la caja. Todavía no lo conecto a internet. Cuando lo conecte a internet todavía va a actualizar varias cosas y va a ocupar más espacio. Es por eso que sí, nos parece una decisión inacertada quitar el slot para tarjeta micro SD. Como ya lo había comentado. Considerando que este equipo tiene la capacidad de grabar video en 8K. Así que grabando con esta resolución tan alta. La verdad es que el espacio que queda disponible recién sacado de la caja. Parece que podría ser insuficiente. Ya que estábamos aquí, puedo mostrarte que tenemos la cámara ultra amplia. Tenemos también la cámara principal, la cámara telefoto intermedio y la cámara de periscopio. Que tiene un zoom óptico de 10 aumentos. Va a ser muy bueno porque nos permite llegar a un zoom digital de hasta 100. Entonces, me parece que será genial. Además, no tiene cámara macro. Pero vamos a notar que cuando estamos muy cerca de algo. Automáticamente se habilitará otro tipo de enfoque para que sí te permita. Como te das cuenta, se ve muchísimo detalle ahí. Entonces, sí puede enfocar así de cerquita. A pesar de no tener alguna cámara macro en específico. Pero bueno, yo te voy a contar muchos más detalles de este equipo cuando hagamos el review completo. Por el momento, esto ha sido todo. Pero asegúrate de seguirnos en absolutamente todos lados. Porque te vamos a contar todos los detalles de este que es el Galaxy S21 Ultra. Nosotros nos vemos la próxima.